Bueno, tiremos de eso, madre Tiremos de esa vara Ya vamos en 33 33 41 41 restantes Ay, madre O sea, lo que más odio de este juego Es que cada vez que uno presiona ese botón Tiene esperanza Tiene esperanza y luego Se disipa En segundos Lo otro Lo otro que Me gustaría lograr conseguir Es la constelación de Xiangling Pero para conseguir eso Necesito que me salgan duplicados de 4 Vamos por 43 Vamos por 43 Ay, ya sé Que habré hecho la ventana de chat Me fumé la ventana de chat Ah, madre Creo que me fumé la ventana de chat Madre, me había fumado la ventana de chat Taylor, madre Usted está asumiendo que me va a salir Hazel Usted está asumiendo que me va a salir Hazel Solo me va a salir Toma y Ninguan, papá Solo Toma y Ninguan ¿Qué le estoy diciendo? Solo Toma y Ninguan es permitido Hazel no es permitido Madre, eso no No, madre Eso no va a aparecer en esta cuenta Madre, yo creo que hay que ponernos más serios Hay que ponernos más serios Porque nada más estoy tirando así los deseos Como sin Sin esfuerzo Vamos por el 53 Vamos por el 53 Yo creo que hay que ponerle un poco más de De amor a Klee Para que venga No, no, no No, por aquí no era Vamos a ir a buscar El cuarto de Klee Vamos a ir a buscar el cuarto de Klee Y nos vamos a parar ahí con Jin Como Jin es la que la regaña ¿Cuál será el cuarto de Klee? Creo que este es el cuarto de Klee Entonces Aquí es Vale, nos vamos a tener que ir hasta Max Piri otra vez Yo no me quiero ir hasta Fucking Max Piri otra vez Ah, tampoco quiero C-16-1 Pero la voy a aceptar Porque prefiero a Ningguan que a Toma Voy a tener Usted sabe que Klee fue quien convirtió El cañón estelar en cañón de una bomba Antes no era así ¿Cuál cañón estelar? ¿Cuál cañón estelar? ¿De qué estamos hablando? Vamos por el 63 Pregunta Pregunta, pregunta Taylor En el 63 ya tengo Piri En el 63 ya tengo Piri ¿O no? Pongo el mapa Pongo el mapa Ok Si ya puse el mapa ¿Cuál? No hay que ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? el cañón que está en monstack sí pero yo no veo cómo fue su culpa de clic no nada de bombas de acá ni nada clic creo este cañón may donde veo esa historia más será por una vez por una vez que no me vaya hasta los 90 deseos por una vez horrible horrible vamos a hacer un cambio de ubicación tenemos que hacer un cambio de ubicación este cañón lo creo clic entonces hay que estar aquí viéndolo bien admirándolo creo que este es un buen lugar vamos a ver cómo se le mueven las amigas a jim cinco deseos más tres deseos más clic yo espero que clic esté consciente clic debería estar consciente que si no aparece en este banner nada más de spirit y para yo y milla ciclino aparece en los siguientes dos deseos es hasta el 70 verdad taylor hasta el 75 y piri entonces hasta el 75 puedo desear por clic después de eso tengo que dejarlo para yo y milla la situación está así la situación está así no vamos por 63 vamos por 74 vamos por 74 ahora ahora analicemos la situación analicemos la situación tenemos bueno esto no donde está donde está la vara necesito dos pulls de 10 los necesito para conseguir a chanling y esto si es una prioridad si necesito esta constelación de chanling porque es como un 20% extra daño de padronado la siguiente ahora para evitar que me salga un 5 estrellas de acá podría tirar acá pero acá pero acá no no sé entonces creo que ya sé que voy a hacer donde está mi donde está mi no 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 Hmm. Ahora, esto es peligroso, esto es peligroso porque puede ser que esta vara no me consiga click y pierda el chance de Yoimiya, esto es una situación peligrosa, pero creo que hay que hacerlo. El toque es este, necesito dos cuatro estrellas. Si consigo dos cuatro estrellas antes de conseguir click me detengo. Ok vea, quedamos así. Estamos en setenta y cinco, estamos en setenta y cinco y le pusimos ahí catorce por vara. Ok. Entonces me dejaría a cuánto serían ochenta y cinco, ochenta y nueve. Quedaría a uno de Yoimiya si no aparece acá. Quedaría un deseo Yoimiya si se va al Max Spirit. Ok, un cuatro estrellas. Otra vez Ningguan. Oh, por dios. Yo creo que Ningguan ya está c6. Necesito un cuatro estrellas o click. Ahí está click. Ahí está click. Esa es click. Sí. Sí. Nunca dudé de click. Yo sabía que ella iba a venir hoy a casa. Más que a mí me dijeron. No, no pulle por click. Se para. Espérese por Yoimiya. A mí que me digan que no lo haga es casi que me digan que lo haga. Es casi obligatorio hacerlo en el momento que me dicen que lo haga. Ahora. 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 Yo creo que eso no me da Stardust. Y todavía necesito conseguir a Xiangling. Entonces. Voy a reiniciar el contador. Porque todavía necesito un cuatro estrellas más. Van dos. Van tres. Van cuatro. Cinco. Ahí está. No. Qué asco. Bueno, pero ya. Ok. Entonces. No estuvo tan mal. Ok. Sí me fui hasta el ochenta y tres. Creo que me fui hasta el ochenta y tres. Pero tengo la constelación. Tengo la constelación y tengo a Klee. Que eran los dos objetivos que tenía. Y Xiangling. Es importante para mí. Bueno. Eso sería. Eso sería. Por hoy con los deseos más. Lo que es es. Do de depósito.